Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Bolena, ella fue la hermana de la conocida reina de Inglaterra Ana Bolena y fue amante de dos reyes, de Francisco I de Francia y de Enrique VIII de Inglaterra. Esta biografía es realizada por petición de Arianna Alvarado, Sonia Iboy, Giro Sou, Luraima Carrera y Colorina Pop. María Bolena nació alrededor del año 1499, posiblemente en Norfolk o en Ken, en Inglaterra. Fue hija del diplomático Tomás Bolena y de la esposa de este, Elizabeth Howard. El matrimonio tuvo cinco hijos y se cree que María fue la primera de sus vástagos. Apenas hay información de su infancia, pero se sabe que vivió en Inglaterra hasta el año 1514. Por aquel entonces tenía unos 15 años de edad y fue elegida junto a otras muchachas para ser dama de compañía de la princesa María Tudor, la cual tenía que partir a Francia para casarse con el rey viudo Luis XII. Al poco de llegar a Francia, muchas de las damas de compañía que viajaron junto a la princesa fueron devueltas a Inglaterra. María fue de las pocas que se quedó en tierras francesas gracias a los contactos de su progenitor, el diplomático Tomás Bolena. La muchacha empezó a disfrutar de la corte francesa y vivió algún que otro coqueteo con jovencitos pertenecientes a la nobleza. María es escrita como una muchacha bella, amable, sociable, atractiva, seductora y muy atrayente. Tenía bastante éxito entre los hombres y todos se fijaban de inmediato en ella. A los tres meses de llegar a Francia, el rey Luis XII falleció y la princesa inglesa María Tudor tuvo que volver a Inglaterra como reina viuda. María Bolena se quedaría en la corte francesa y allí inició una relación con el nuevo monarca, Francisco I. Este no pudo pasar por alto la belleza y los encantos de la muchacha y enseguida la tomó como amante. Nada más iniciar este romance, numerosos rumores circularon sobre María y se ganó una mala fama por su vida desenfrenada, pero muchos creen que estos rumores fueron infundados por personas que no mantenían una buena relación con ella, exagerando mucho la realidad. Mientras se encontraba en Francia, se reencontró con su padre y con su hermana Ana Bolena. Estos escandalizaron mucho sobre los rumores que circulaban sobre María. Por aquel entonces, la relación con el monarca francés no pasa por su mejor momento. Los amantes tuvieron multitud de idas y venidas. La pareja pasó de una desmesurada pasión a odiarse. Incluso Francisco I de Francia llegó a humillarla en público cuando la llamó, la llegó a inglesa. El rey llegó a reconocer en más de una ocasión que se arrepentía de haberla tomado como amante. Su padre y su hermana Ana se sintieron muy aliviados cuando María regresó a Inglaterra en el año 1519. Atrás dejaba todos aquellos escándalos y los falsos rumores que solo empañaban más su reputación. Nada más llegar a tierras inglesas, fue comprometida con William Carey y se convirtió en una de las damas de compañía de la reina Catalina Aragón. Por aquel entonces, el rey Enrique VIII mantenió un romance con Elizabeth Blount, pero no pudo evitar fijarse en la belleza y en la simpatía que derrochaba María. El 4 de febrero de 1520, María se casó con William Carey. Por aquel entonces, ambos jóvenes tenían unos 20 años de edad. Enrique VIII asistiría a dicho enlace, ya que William Carey era un joven con una buena fortuna y tenía muchos contactos dentro de la corte inglesa, igual que el padre de María, Tomás Bolena. Tras el enlace, el rey mostró mucho interés por tener un acercamiento más íntimo con María, ya que la joven le había llamado mucho la atención y esta oportunidad no la dejaron escapar ni su padre ni su tío materno, Tomás Howard. Estos prepararon todo para que María tuviera un encuentro privado con el monarca. Tras su primer encuentro íntimo con el rey, Enrique VIII siguió interesado en mantener más encuentros privados con María. Esta aventura amorosa fue más bien un romance secreto. Ella jamás sería reconocida por Enrique como su amante. Todos utilizaron a María para sacar algo del rey. Su padre y su tío la animaban a tener más encuentros íntimos con el monarca e incluso su marido estaba de acuerdo con la aventura amorosa. Todos ellos intentaron conseguir propiedades y títulos de este amorío. No se sabe exactamente cuánto duró este romance, pero se cree que hacia el año 1522 Enrique ya empezaba a estar muy cansado de su romance con María e inició distintas aventuras amorosas con otras damas en la corte. En aquel mismo año, su hermana, Ana Bolena, regresaría a Inglaterra y empezó a moverse por la corte inglesa. Aunque María era más atractiva y bella que Ana, esta despertaba más expectación. Ella tenía una belleza exótica, era muy culta e inteligente, así que Enrique VIII quedó completamente cegado con Ana e intentó convertirla en su nueva amante, pero esta se negaría por algún tiempo. En el año 1524 María alumbraría a su primera hija, Catalina Carey, y en 1526 nació Enrique Carey. Los historiadores siempre se han debatido si el padre de estos niños eran su marido William Carey o su amante Enrique VIII porque se desconoce cuando el rey rompió su romance con María o si éste seguía manteniendo encuentros íntimos con ella mientras cortejaba a la hermana de ésta, Ana Bolena. Catalina y Enrique Carey estuvieron muy ligados a la familia realiglesa, llegando a tener una buena relación con éstos e incluso gozaron una buena posición, algo que llama enormemente la atención de muchos historiadores, ya que eran hijos de un amante no reconocida y sobrinos de una reina caída en desgracia. Cuando su hermana se convirtió finalmente en la amante de Enrique VIII y éste planeaba divorciarse de su esposa Catalina Aragón para casarse con ella, María se vio inmersa en la más absoluta miseria. Su marido había fallecido en una enfermedad conocida como el sudor inglés, quedándose sola con dos niños pequeños. Su marido había malgastado la gran fortuna familiar y había contraído grandes deudas. Ella pediría ayuda a su progenitor, pero Tomás Bolena prácticamente la ignoró. Como el rey había dejado de sentir interés por ella, no quiso ayudarla, centrándose solamente en su otra hija, Ana, que había captado toda la atención del monarca. María acudió a su hermana. Su situación era desesperada, así que Ana la ayudó, convenció al rey para que le entregase una pequeña pensión y consiguió que sus sobrinos tuvieran una buena educación. Gracias a su hermana, su vida cambió ligeramente, empezó a formar parte de la corte y a gozar de una buena posición, ya que era la hermana de la nueva amante del monarca. Ella acompañó a la pareja cuando estos viajaron a Calais, como dama de compañía de su hermana. Después también la acompañaría durante la coronación como reina de Inglaterra y durante el parto de la princesa Isabel, la futura Isabel I de Inglaterra. Las hermanas nunca tuvieron una buena relación. Por aquel entonces parecía que habían dejado atrás sus diferencias y se mostrarían algo más unidas. En el año 534, María inició un romance con un plebeyo conocido como William Stafford. Se cree que este servía al monarca o al menos a la familia Bolena. Él dio una economía bastante modesta y no poseía ni títulos ni posesiones, pero esto no le importó a María. Ellos se enamoraron y se casaron en secreto. La pareja intentó que esta unión no saliera a la luz porque solamente le traería problemas a María, pero cuando todo esto se descubrió, la reina Ana estalló en cólera y expulsó de inmediato a su hermana de la corte. María se volvió a encontrar sumida en la más absoluta miseria. La habían quitado la pensión que percibía. Además, la corte y su familia la había dado la espalda, siendo tratada como una apestada. Ella suplicaría a su familia, pero estos no le harían caso y actuarían como si ella nunca hubiese existido. María llegó a pedir a Thomas Cromwell que hablara con el rey o con la familia Bolena para que les explicara en qué situación se encontraba, pero este también se negaría a ayudarla. Se sabe que a los pocos meses, Ana Bolena se arrepintió de haberla expulsado a la corte y la hizo llegar algunas pendas de vestir, algo de dinero y una copa de oro. Pero aunque la reina dio primer paso para una posible reconciliación, no aceptó que su hermana volviese a la corte inglesa ni le devolvió la pensión. Durante aquella época, María alumbraría una hija, llamada Ana, fruto de su segundo matrimonio, aunque poco se sabe de esta niña y nadie en su familia se preocupó por el estado de ambas. María se instalaría junto a su marido en Rosford donde adquirió una casa de campo y se dedicaron al cultivo de tierras. Ella había dejado atrás un mundo lleno de lujo para dedicarse plenamente a su familia y al campo. En el año 1535 alumbraría un hijo, el cual se llamó Eduardo. Ana Bolena se tomó muy mal aquella noticia. Su hermana había conseguido alumbrar a dos hijos varones y sanos, mientras que ella tan solo había tenido una niña y había sufrido varios abortos de hijos varones. Es por ello que el rey, Enrique VIII, empezó a distanciarse de su mujer. María llevó una vida tranquila en el campo cuando recibió la noticia de que sus hermanos, Ana y Jorge Bolena, habían sido encarcelados en la Torre de Londres, acusados de alta traición y de incesto. Se sabe que ella no los visitaría durante su encierro ni tampoco acudiría a despedirse de ellos antes de morir ejecutados. Una vez fallecieron sus hermanos, su padre, Tomás Bolena, intentó reconciliarse con ella. Este había caído en desgracia y no era bien recibido en la corte. La relación entre padre e hija mejoró, pero jamás volvería a ser la misma. En el año 1569, su padre falleció y María heredó las pocas propiedades y bienes que le pertenecían a la familia Bolena, y gracias a esto, ella y su marido pudieron vivir más desahogadamente. Poco se sabe de la vida de María. Se cree que vivió tranquila junto a sus hijos y su marido, pero falleció el 19 de julio de 1543 a los 44 años de edad, por causas desconocidas. Los hijos nacidos de su segundo matrimonio también morirían poco después, y su marido se acabaría casando con otra mujer dos años después. Sus hijos mayores estuvieron muy unidos a la familia real, ocupando distintos cargos dentro de la corte. María es para muchos un juguete roto. De ellas han dicho verdaderas barbaridades, y muchos de estos rumores eran falsos. Todos se aprovecharon de ella para sacar algo a cambio, sobre todo cuando Enrico VIII se fijó en ella, pero cuando el monarca dejó de mostrar interés por ella, todos la dieron la espalda. María acabaría casándose por amor, y vivió feliz junto a su familia, que tanto le costó formar. Nadie la ayudó cuando mal lo necesitaba, y ella sola tuvo que reinventarse, dedicándose a una vida tranquila, en el campo, alejada de la corte. Ella fue como muchas mujeres de la época, solo eran usadas por interés, y cuando ya no interesaban, eran apartadas y abandonadas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Bolena. Espero que os haya gustado esta historia, y espero que a todos los que me pedísis que hiciera un vídeo sobre ella también. Al inicio tan solo he mencionado a cinco personas, para no hacerlo demasiado largo y aburrido, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Astrid Pami, Elena Morado, Carmen Barrios, María Carolina Gutiérrez, Alice Jibaja, Verónica Andrade, Daisy Acosta, Jos Piales, Claudia Martínez, Miriam Rosado, Carmen Brito, Ana C., Adrián Herrera, y también me gustaría mandar un saludo a Paola y Manuel de México. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!